Arrancan los competidores, la partida es lenta para el 4, Hion Charlie se queda en el último lugar junto al callo Cam Pendleton, salta rápidamente por el centro de la cancha Johnny Goff Jets a tomar la punta, ataca al ejemper Hearthstone Bullock, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Hearthstone, en el cuarto el romántico, en el quinto intenta meterse en la pelea Mr. Einstein, se recupera Cam Pendleton, otro que viene mejorando por la parte de centro de la cancha es el ejempera de Pacific Legend, más atrás se viene quedando Zaratoga Dancer, dejando en los últimos lugares al ejempera número 6, está en punta, el ejemper Hearthstone Bullock, ataca a Hard Ten por la parte externa en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Mr. Einstein, en el cuarto por la parte externa Pacific Legend, en el quinto se queda Cam Pendleton, luego trata de movilizarse Johnny Goff Jets junto al romántico penúltimo para Hion Charlie, mientras que el número 6 Zaratoga Dancer está en la última colocación, Hearthstone Bullock por dentro, Hard Ten por la parte externa de la cancha, sigue presionando, está solamente el pescuezo en 47, el parcial para la media milla, en el tercero Pacific Legend, en el cuarto intenta movilizarse Cam Pendleton, por la parte externa en el quinto se queda Mr. Einstein, desde el fondo empieza a acercarse el número 4, mientras que el romántico pierde posiciones cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey para un 11-4, para los 6 furrones, Hearthstone Bullock en punta, ataca Hard Ten por segunda línea, Pacific Legend a la sorpresa, y Cam Pendleton corre mucho por la parte externa, domina el 1, insiste Hard Ten por segunda línea, Hard Ten contra el 1 que se defiende, domina Harkon Bullock, Hard Ten a cabeza, se defiende el 1, Hard Ten a nariz, aquí está la raya, por dentro ganó Harkon Bullock. Segundo Hard Ten, tercero Cam Pendleton, cuarto para Pacific Legend, gran carrera del líder de la estadística de Garzayas. Lewto INF Schnick 그�你要 hacer unzonadio incosciente, ¡No! Aplausos de Polsemont